Problema 2.28 Hay V1, V2 y V3 en el circuito Ok, V1, V2 y V3 Nos fijamos en el circuito V2 y V3 se encuentran en paralelo Entonces el voltaje en V2 y V3 va a ser la misma Puedo reducir estas dos resistencias Que diría que la resistencia equivalente es igual La multiplicación de las dos resistencias 15 por 10 Sobre la suma de las dos resistencias La otra resistencia equivalente sería igual a 6 ohms Esas dos resistencias se convierten en una Resistencia equivalente Bueno, ya tenemos dos resistencias y la fuente Ahora sí podemos ocupar el principio de división de tensión Que el voltaje en la resistencia equivalente Sería igual al voltaje total Que son 40 Por la resistencia donde queremos calcular el voltaje En este caso tenemos 14 y 6 Queremos calcular el voltaje en el Resistencia de 6 ohms Y la suma de las resistencias que sería 14 Más 6 Entonces el voltaje equivalente sería 12 volts Entonces V3 y V2 Van a tener 12 volts Ok, ya tenemos el voltaje De V2 y V3 podemos calcular así de V1 Ocupamos la misma fórmula Pero en este caso va a ser de V1 El voltaje total que es 40 El valor de resistencia donde queremos calcular el voltaje En este caso son 14 Por la suma De las resistencias Entonces V1 va a ser igual a 28 volts Ahora sí ya tenemos el problema Problema 2.29 Todas las resistencias Resistores de la figura son de 1 ohm Ahí es la resistencia equivalente Bueno en este caso tenemos 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias Entonces tenemos que reducirla a una sola resistencia Estas dos resistencias Se encuentran en serie Entonces se puede reducir a una sola resistencia De valor de 2 ohm 1 más 1, 2 Entonces esta Esta con esta se encuentran en paralelo Entonces la resistencia equivalente sería La multiplicación de las dos resistencias Sobre la suma de las dos resistencias Por así Ya hemos quitado esto y nos queda Una resistencia De 2 tercios Esa resistencia con esa se encuentra en serie Entonces sería la suma 2 tercios más 1 Es igual a 5 tercios Esta y esta Ya la reducimos Nos queda una resistencia de esa forma Y si ya desaparece Esta y esta Se encuentran en paralelo Entonces podemos La multiplicación de las dos resistencias Sería 5 tercios por 1 ohm Sobre la suma de las dos resistencias 5 tercios más 1 Nos da un valor de 5 octavos Ahora aquí ya tenemos el valor de la resistencia Se reduce A una resistencia Ahora sí Estas dos resistencias se encuentran en serie Por lo tanto La resistencia equivalente total Va a ser 5 octavos Más 1 Y eso nos da un valor de 1.625 ohms Ya tenemos la resistencia equivalente Ahora sí Siguiente problema Hay resistencia equivalente Para el circuito De la figura Tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias Tengo que reducirle con el otro lado Igual a 1 Estas dos resistencias se encuentran en serie Vamos reducirla 6 más 2 8 Ok Ahora estas dos se encuentran en Paralelo La resistencia equivalente sería La multiplicación de las dos resistencias Sería 8 por 2 Más la suma de las dos resistencias 8 más 2 Por lo tanto Esto nos da un valor de 8 quintos Entonces la resistencia equivalente Total sería Esta y esta Nos queda La resistencia de 6 ohms Más Las resistencias de 8 quintos Y están en serie Entonces sería la suma Sería 8 quintos Más 6 Nos da un valor de 7.6 Ohms Esa sería la resistencia equivalente Ahora sí Problema 2.30 Para el circuito de la figura Determine I1 A I5 Temos que determinar Todas las corrientes Ok En este problema Tenemos que reducir Esas resistencias A 1 Aquí En este caso Tenemos La resistencia de 1 ohm Y de 2 ohm Que están en paralelo Igual aplicamos Igual aplicamos 1 La multiplicación De las 2 resistencias Más la suma De las 2 resistencias Nos da Un valor de 2 tercios Ahora que ya tenemos La resistencia Nos quedaría Solamente Esta resistencia Que ya se elimina Y estas dos Se encuentran en Paralelo Entonces se debería hacer lo mismo 2 tercios Por la resistencia De 4 Sobre 2 tercios Más 4 Nos da un valor de 4 Séptimos Entonces la resistencia Que tenemos aquí Es de 4 séptimos Podemos ocupar Ahora si la forma De principio De División De tensión Nos quedan Dos resistencias Total Queremos calcular El voltaje Que circula En La resistencia De 3 ohms Entonces sería Voltaje En la resistencia De 3 ohms Sería igual Al voltaje Total 40 Por el valor De la resistencia De que vamos a calcular El voltaje Sería 3 ohms Sobre la suma De las resistencias 3 Más La resistencia Que valente Que es 4 séptimos De las resistencias Tenemos que el voltaje Del De la resistencia De 3 ohms Sería igual De la resistencia De la resistencia De 3 ohms De 3 ohms Ahora aquí tenemos El voltaje Y la resistencia Podemos calcular La corriente Que circula Y la corriente Sería Corriente De I1 Sería igual Al voltaje Voltaje Que en este caso Sería De 3 ohms 11.2 amperes Ahora si Ya tenemos El valor De I1 Bueno En este caso Bueno En este caso Ya tenemos I1 Ahora podemos calcular I2 Con la Fórmula De principio De división De corriente I2 Sería igual A El valor De la resistencia Contraria Queremos calcular La corriente Aquí Entonces Tiene que ser La resistencia Contraria Que sería La resistencia Que valeta De estos dos Que nos dio Dos tercios Dos tercios Por la corriente Total que entra Sería I1 11.2 Sobre La suma De las dos resistencias Dos tercios Más Cuatro Por lo tanto I2 Es igual A 1.6 Amperes Ya tenemos I2 De misma forma Para calcular I3 Sería La misma Fórmula Solamente Que en vez De dos tercios Sería Cuatro Ya que estamos Calculando La corriente De ese lado Esto sería La resistencia Contraria Aquí tenemos Cuatro Entonces Si sustituimos Estos dos tercios Y ponemos Cuatro Nos da un valor De I3 I3 Igual a 9.6 Amperes Ahora si Ya tenemos La corriente Que entra A este nodo A ver si Para calcular Esto Igual Podemos ocupar La misma Fórmula De principio De división De corriente Digamos Queremos calcular I5 Sería En esta Queremos calcular El valor De El voltaje En la corriente I5 Entonces sería La resistencia Contraria Sería Uno Por la corriente Total que entra Que sería I3 9.6 Sobre La suma De las resistencias Sería Dos más uno Nos da Valor De I5 Igual a 3.2 Ahora si Para calcular La corriente I4 De aquí A ese lado Podemos poner Sería La misma Fórmula Ahora que En vez de Poner El valor De la resistencia Uno Sería El contrario Sería Dos Solamente Aquí Cambiamos Por dos Entonces I4 Estituen Los dos valores 6.4 Amperes Ya tenemos El valor De las resistencias Corrientes Que circulan Sería I1 I2 I3 I4 I5 Así que Ya tenemos Todo